San Abraham Patriarca Con Abraham fundó Dios en el mundo la verdadera religión. Vivía en la ciudad de Ur, cerca de los ríos Tigris y Eufrates, cuando Dios le pidió el sacrificio de alejarse de su tierra, que era muy fértil, y de su hermosa ciudad e irse a un país desconocido y desértico, lejos de familiares y amigos. Abraham aceptó este desafío, y Dios en recompensa le prometió que sus descendientes poseerían por siempre aquel país. Abraham deseaba tener un hijo que continuara su linaje, y Dios permitió que su esposa fuera estéril y que a la edad de 90 años, Abraham todavía no lograra tener el hijo que tanto deseaba. Sin embargo, nuestro Señor le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las arenas del mar, y Abraham creyó en esta promesa de Dios, y esta fe le fue apreciada y recompensada. Dios se le aparece en forma de viajero peregrino, acompañado de los ángeles disfrazados también, y Abraham los atiende maravillosamente bien. Dios le promete que dentro de un año tendrá un hijo. Sara, su esposa, que está huyendo detrás de una cortina, se ríe de esta promesa, porque le parece imposible ya que ambos son muy viejos. Dios manda que al niño le pongan por nombre Isaac, que significa el hijo de la promesa. Y cuando el jovencito tiene 12 años, Dios pide a Abraham que vaya a un monte y le ofrezca al hijo en sacrificio. Abraham acepta esto, que le cuesta muchísimo, y cuando ya va a matar a Isaac, un ángel le detiene la mano y oye una voz del cielo que le dice, He visto cuán grande es tu generosidad. Ahora te prometo que tu descendencia nunca se acabará en el mundo. Y luego ve a un cordero enredado entre unas matas de espinas y lo ofrece en sacrificio a Dios. Los enemigos atacaron a la ciudad donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, llevándose a todos prisioneros. Entonces el patriarca reunió a sus obreros, que eran 318, y atacó por sorpresa a los enemigos y liberó a todos los cautivos. En acción de gracias llevó a Melquisedec, sacerdote de Jerusalén, la décima parte de todo lo que había conseguido. Desde entonces quedó la costumbre de dar para Dios y para los pobres el diezmo, o sea, la décima parte de lo que uno gana. Nuestro Señor le comunicó a su amigo Abraham que iba a destruir a Sodoma porque en esa ciudad se cometían pecados de inmoralidad. Abraham le rogó a Dios que no la destruyera si había allí siquiera 10 personas justas. Pero como no la sabía, cayó una lluvia de fuego y los destruyó a todos. Solo se salvó Lot por ser el sobrino de Abraham y la familia de éste, y por su generosidad y corazones tan compasivos. Pero la mujer de Lot desobedeció la orden de los ángeles y al salir de la ciudad se puso a mirar hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham fue padre de Isaac del cual nacieron Esaú y Jacob. Los hijos de Jacob se llaman los doce patriarcas de los cuales se formó el pueblo de Israel. Dios le cambió el nombre de Abraham que significa padre por el nombre de Abraham que significa padre de muchos pueblos. La Santa Biblia alaba a Abraham porque creyó contra toda esperanza y porque nunca dudó de que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Oremos. O Dios que has hecho al patriarca San Abraham padre de todos los creyentes por medio de la fe bendice por su intercesión a tu amada Grey la Santa Iglesia Católica para que llegue a su plenitud tu promesa de hacerlo padre de una multitud de naciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Abraham patriarca ruega por nosotros. Amén.